Hoy nos estamos movilizando para exigir y para reivindicar los derechos de las y los presos políticos vascos porque les queremos vivos, les queremos sanos y les queremos en casa. Por eso tenemos que denunciar la política penitenciaria de excepción que se le sigue aplicando, una política penitenciaria totalmente cruel, una política penitenciaria inhumana, una política penitenciaria que conlleva una pérdida de salud y una política penitenciaria que ha llevado a la muerte a Igor González Sola. Hay que recordar que son 20 los presos que han muerto en las cárceles. También no nos podemos olvidar que son 13 los presos con diferentes enfermedades que han muerto en un régimen sin plena libertad o en un régimen de semilibertad. Y además no podemos olvidar tampoco que son 16 las personas víctimas de la dispersión. Por eso hoy estamos aquí para exigir soluciones, para exigir responsabilidades y para hacer un llamamiento muy claro al gobierno español. Al gobierno español lo que le decimos es que no hay tiempo que perder, que si más demora en el tiempo tiene que dar pasos firmes para desmontar la política penitenciaria de excepción que se sigue aplicando a los presos y a las presas políticas vascas. Para finalizar decir que nos hemos adherido a la dinámica de Izan Bidea y que seguiremos movilizándonos por los derechos de los presos y las presas y nos seguiremos sumando a las diferentes movilizaciones que se vayan a convocar durante los próximos días y durante las próximas semanas. Y mañana mismo hay otra movilización en Mariana a la que nos sumamos también.